Amén. En español gozoipaz.mx, también en español sinjatora.org, en inglés yacoswell.net, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio. Todo el material es gratuito, usted puede sacar todo el material en video, audio y apunte y así copiarlo y regalarlo. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Debido a que se está estudiando la carta a los gálatas, en sí creí prudente dar una parte de la parashah, aunque ya está grabada, hace tiempo grabé unas parashot así, son separaditas, bien separaditas, pero también se vieron los cinco libros de Moshe. Entonces vamos a ver esta parashah, es muy interesante, es la que toca, digamos, la casa de Judá lleva un orden. Nuestros amados ajín de casa de Judá llevan a un orden y hoy se ve esta parashah. Vayatze, ve chica como de Vayikra, ve chica la letra A, la letra Y, la letra E de Ernesto, la letra T de Tío, la letra Z y la letra E de Ernesto. Vayatze, que quiere decir y salió. ¿Qué? ¿Qué quiere decir Vayatze? Y salió. Ahora todos recordamos, amados ajín, que después del problema que tuvo Yaacov con Esaf, él tiene que salir. Vamos por favor. Esta parashah va de Génesis, de Bereshit 28, de Bereshit 28 al verso 10, lo voy a resumir, y hasta el verso 32, verso 2. Esta parashah, Vayatze, es del capítulo 28, verso 10, al capítulo 32, verso 2. ¿De acuerdo? Ahora, entonces decía yo que después del problema que tuvo con Esaf, Yaacov tuvo que salir, irse de casa, irse de casa. Ponle así. Ahora, esto en sí, de una manera profética, habla de las dos diásporas. Una, de la casa de Judá, una en Babilonia, y otra después de la destrucción del templo. Aunque los problemas son diferentes, pero habla de Dios, de dos diásporas. Es decir, Yaacov tuvo que salir de la tierra prometida. Ahora. En el caso de la casa de Israel, la diáspora sigue hasta hoy. Por eso estamos aquí, no estamos en Israel, en Yerushalayim, pero vamos para allá. Lo importante es que ya, bendito es Yahweh, Él nos abrió los ojos. Creemos en Yashua como en Mashia, creemos que Él es Elohim, y que estamos de regreso ya, con vestimenta, con pactos y con todo, por su inmensa rajem del Eterno. Amén. Ahora. Si nosotros estudiamos historia, en la historia se narra que todavía después de la destrucción del templo, que fue en el año 70, por Tito, que después vamos a ver esos datos, históricos, es muy importante eso, y hasta en videos. Todavía hasta el año 135, es cuando salen absolutamente todos los judíos, todos los Jehovim. Después de la destrucción del templo todavía quedaron algunos. Pero después del año 135, ya salen absolutamente todos. Esa es la diáspora total. Ahora, hasta 1948, o un poco antes, es lógico, porque Tel Aviv no es, era una metrópoli, por así decirlo, en 1919, en 1920, aunque todavía no era fundado el Estado de Israel, era como una de las ciudades tipo Europa. Por eso mucha gente iba allá a pasar sus vacaciones, en Tel Aviv. Y es que en Tel Aviv está el mar Mediterráneo, es una playa preciosa, hasta la fecha, después de tantos años no está contaminada. Bendito es el abacados. Ahora, vamos a ver esto así, rapidito, así. ¿Tienen el Bereshí 28? Sí lo tienen. Creo que te cayeron mal las memelas de 30 centímetros, de diámetro. Es mucha comida. Ahora, dice 28.10, lo voy a resumir. Y salió pues Yaacov de Bereshíba y fue a Arán. ¿Todos? ¿Omen? Sheba, siete. Siete pozos. ¿Se recuerdan eso? Si no estudian las parashot. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de Yaacov, todos recordamos que él llega a un lugar donde tiene que pasar la noche. Y él tiene que poner una piedra de cabecera. Nada más, si quieres, ponle piedra de cabecera. Porque ya el sol se había puesto, era de noche y él tenía que descansar, él tenía que dormir. Ahora, de una manera profética, está aquí Mashiach Yashua. Porque él es la piedra de todo, es la piedra angular y es la cabeza de todo varón. Entonces, la piedra tiene un simbolismo especial. Él tomó una piedra, pero no se... Él no consideró nada más allá. Porque él no sabía, así como nosotros desconocemos muchas cosas. Entonces, se había puesto el sol, él tenía que descansar, poner una piedra. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Ahora, en el verso 12, ¿lo tienen? Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, en el cielo los chamaíl, y aquí a Malajín de Logín que subían y descendían por ella. Todos el 12, comen. Ahora, aunque aquí en el verso 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras, está en plural, de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, pero realmente era una grande. Tomó varias pequeñas, pero era una grande en especial. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? En el verso 18, dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto, es tan singular. ¿Sí? Que ha puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Es una libación de aceite. Ahora, el sueño del verso 12, la escalera, es tierra, cielos y Malajín subiendo y bajando. Ahora, en el, vamos a Yohanan, por favor, esto ya lo ministré, cuando va a la reunión, se ministré, el Brihadashah en Yohanan, vamos a Yohanan 14, vamos para allá, vamos a Ahim, en Yohanan 14, verso 6. Aleluya. Amén 14, dice, Yahshua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Abba sino por mí. Si me conocéis, también a mi Abba conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis, ¿qué? Visto. Ahora, esto quiere decir que es la única manera de llegar al cielo, Yahshua es la única forma, el único camino para llegar a los Shamaín, no hay otro camino, esto lo digo porque hay mucha gente, que a pesar de, 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 de tener conocimientos de Torah, dice que los católicos son sus hermanos, que los cristianos son sus hermanos, etcétera, todo el mundo, es un ecumenismo del diablo eso. Yahshua es el único camino para llegar al cielo. Ahora, en Juan 1, cuando ministré, todo está grabado ya desde hace algún tiempo, vamos para allá, Yohanan 1, verso 51, vamos para allá rapidito, y le dijo, de cierto, de cierto, os digo, de aquí adelante, veréis, veréis el Shamaín abierto, los cielos abiertos, y a los Malajín del Ojín, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, Él es la escalera, Él es el único camino, Él es la escalera. A ver, todos el 51, amados, Omein. Eso. Ahora, muchos han, de hecho es así, es el, el, el lugar, el monte Moriah, para que se entienda, ese lugar. Es el lugar, donde durmió Jacob. Ahora, vamos a ver las bendiciones, que dio el Ojín Yahweh, a Abraham, a Isaac, y a Jacob. Y vamos a decodificar algo, por favor. Vamos por favor, a Bereshit 12, vamos para allá, Amados a Jim, verso 3. Aleluya. Entonces, todo tiene un aspecto profético, puso una piedra, la cabecera, los rabinos de hoy, a ver, déjenme hacer una aclaración, los rabinos de hoy dicen, el que ustedes dicen, que es Mashiach, no puede ser Mashiach, porque nadie lo ungió, porque Mashiach quiere decir ungido. Ahora, él es el Ojín, sin embargo, de una manera, de una manera simbólica, esto va a parecer algo, como loco, pero no, de una manera simbólica, puso la piedra, de cabecera, y derramó aceite, una alivación, de aceite, una unción de aceite, ¿sí? ¿Y quién es la piedra angular? ¿Quién es la piedra? Aleluya, ahorita vamos a decir algo más. Entonces, Bereshit 12, verso 3. 12, verso 3. Bendeciría a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, subraya nada más, en ti, todas las familias de la tierra, en ti, nada más dice, en ti, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aleluya, en ti, nada más dice, en ti. Bueno, ahora, vamos a Bereshit 26, para allá, en el verso 4. Vamos para allá, vamos a decodificar algo de acá, no es cábala, no tiene nada que ver con cábala, etcétera, no, nada de eso. Bereshit 26, 4. ¿Lo tienen? Multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia, todas estas tierras, y serán, perdón, y todas las naciones de la tierra, serán benditas en tu simiente. Aquí varió un poquito la bendición, pero es bendición, en tu simiente, entonces, y todas las naciones de la tierra, serán benditas en tu simiente. Ahora, vamos por favor a Bereshit, donde estamos, 28, 14. En ti, en tu simiente, en ti, en tu simiente, ¿sí? ¿Estamos bien? 28, 14, dice, será tu descendencia, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, y al sur, y todas las familias de la tierra, serán benditas en ti, y en tu simiente. Entonces, ahí están las dos bendiciones. Abraham le dio una bendición especial, él es Abraham Abino, Isaac le dio otra bendición, pero a Jacob le dio las dos. Ahora, ¿cómo es eso? A ver, anoten esto, Jacob reúne las dos brajot. ¿Sí se va entendiendo aquí? Está claro, ¿verdad? En ti, en tu simiente, pero a Jacob las dos. Jacob tiene las dos brajot, en ti, y en tu simiente. Lo acabamos de leer, tú con tus propios ojos. ¿Sí? Me dicen, ¿no me puedo continuar? ¿Queda claro esto? No estoy diciendo que Abraham no lo bendijo, lo acabamos de leer, en ti, Isaac, en tu simiente, o tu descendencia, etcétera, en tu simiente. Ahora, dice Yahshua, que ni una yot, ni una tilde pasará. Anoten eso, que ya lo saben, pero es importante, porque esto tiene un contexto muy grande. Ni una yot, ni una tilde pasará de la Torah. Entonces, Abraham representa una braja, Isaac representa otra braja, braja, Jacob representa las dos brajot juntas. ¿Sí? ¿Quieren que lo volvamos a leer, o les quedó claro? A ver, levante la mano al que no le haya quedado claro. ¿Sí? ¿A todos les quedó claro? O bien. Ahora, ¿a qué se refiere en ti? Pónganle así, amados en sus apuntes, en ti, es para Yosef. En ti, para Yosef. ¿Sí? Y cuando dice, en tu simiente, significa, para Judá. ¿De dónde vendría Mashiach? ¿De dónde vino Mashiach? ¿Sí? ¿En ti, para quién es? ¿En tu simiente, para quién? Ahora, vamos a ver algo bien, bien interesante, y van a ver cómo, nos vamos a gozar. Vamos a Bereshit 35, verso 11. Cuando tengan Bereshit 35, verso 11, me dicen, un homen. Ahora, aleluya. También le dijo Elohim, yo soy el Elohim omnipotente, crece y multiplícate, una nación, una, subraya, una nación, y conjunto de naciones, dos, procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. A ver, todos el 11, amados, uno, amén. Por así decirlo, una nación, Judá, y pónganle abajito, multitud de naciones, Yosef, por Efraín. ¿O no? ¿Por qué dijo acá, sí, el Eterno? También le dijo Elohim, yo soy el Elohim omnipotente, crece y multiplícate, una nación, y conjunto de naciones, procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La multitud de naciones, es a través de Yosef, por Efraín. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Amén. Ahora, en el, vamos a, otra vez a Bereshit 28, vamos para allá, vamos para allá, amados, aquí, en el verso 15, 15, Aleluya, bueno, 28, 15, aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, Aleluya, porque cuando es el Eterno el que nos guarda, ¿qué nos puede pasar? Nada, pasamos pruebas y tribulaciones, miren, las pruebas, o más bien, las tribulaciones, son parte de las pruebas, y eso nos fortalece, a ver, anoten esa frase, les va a servir, amados, las tribulaciones son parte, nada más parte de las pruebas, y eso, nos fortalece, Aleluya, Aleluya, anotenlo tal cual se los dicte, y ahorita lo van a leer, porque eso es una, una yeshiva, grandota, a ver, ahora lean lo que acaban de anotar, o men, son parte de las pruebas, eso, eso, ahora, vamos, vamos a ver, entonces, si el ojino está con nosotros, dice la tana, quien contra nosotros, bueno, Mashiach sabemos que es la, piedra, angular, la que desecharon los constructores, o los edificadores, si recuerdan esa cita, no vamos a ir para allá, bueno, entonces, vuelvo a repetir, el ortodoxo, el judío ortodoxo, a quien amamos, y estamos orando para que crean, que Yeshua es el Mashiach, dice, en que momento, ungieron al Mesías, que ustedes dicen, entonces, tiene un, contexto profético, Bereshí 28, verso 18, de acuerdo, si, aunque el no necesita, que lo unja, unja a nadie, el es el ojino, ahora, miren, sobre la, la piedra, hay muchas citas, si ustedes recuerdan, el sueño que tuvo, Nabucodonosor, entonces, Daniel, se lo, se lo interpreta, y dice, una piedra, no cortada por mano, humana, despedezar, 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 despedezará, a ver, ahora vengo muy, de despedazar, y eso que yo no comí, tus memelas, imagínate, va a despedazar, todo, esos cuatro imperios, incluyendo el romano, si, ahí está, la piedra, la piedra angular, la que desecharon los edificadores, la roca, si pueden ir anotando así, rápido, si, piedra, no cortada por mano humana, etc., es que así ustedes me ayudan a ministrar, de acuerdo, si, la roca por la cual, tomaban agua, representa Mashiach, Yahshua, ya lo ministramos, en el desierto, cuando andaban en el desierto, entonces Moshe, tenía que hablarle a la roca, pero vamos, la roca es el sinónimo, o sinónimo, o piedra de Mashiach, Yahshua, porque él es el que provee el agua de la Torah, él es la Torah viviente, de acuerdo, anoten todo eso, por favor, anótenlo, pum, 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 rápido, rápido, ya, eso ya se lo sabe, pero es un recordatorio, ahora, en el capítulo 29, quiero nada más decir esto, vamos a ver algo sobre la vida, de Rahel, a ver, Rahel significa oveja, oveja de Elohim, lo que termina con E-L, quiere decir Elohim, y Rahel, no Raquel, sino Rahel, o sea, las ayod que aquí se llaman Raquel, también son Rahel, Rahel quiere decir oveja de Elohim, ¿de acuerdo? Amén, ahora, bueno, ya, no se trata de repasar otra vez toda la parasha, amados a Him, se trata de ver ciertos puntos que creo que son, todo es importante, en el verso 13 de Breshi 29, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó, lo besó, y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas, ¿por qué corrió, lo abrazó, lo recibió y lo abrazó, y lo besó? Si era un patán, era un ladrón, porque él recordaba, cuando llegó Eliezer, con los 10 camellos, ¿sí? entonces él pensaba que traía algo por allá atrás, una caravana de 100 camellos, ahora, la tradición verdadera, porque esto es lógico, es que lo apapachaba para ver si no encontraba algún diamante o algo, que le pudiera robar, porque es ladrón, era ladrón, ¿de acuerdo? Sí, entonces, él se ha de ver, he imaginado esto, si el siervo, o el criado, lo voy a decir tal cual, de Abraham vino con tanta riqueza, ¿qué no será el hijo, el nieto? ¿Qué no traerá el nieto? Eso es lógico, pensarlo, ¿cómo pensaría, valga la redundancia, este ladrón? Sí, vamos entendiendo, sí, entonces, no, no llegó con regalos, en sí pasó y está grabado desde hace algún tiempo la parasha, solo pasé con mi bordón, con mi vara, este jardín y regresó, regresó igual, es decir, bueno, con riqueza, su familia, pues, pero pasó, pasó solo, sin ninguna, sin ninguna mercancía para, para regalar a, a Rebe, a perdón, a Rajel, etcétera, bueno, ahora, realmente, iba o no con riquezas, sí, lo lógico es que iba con muchas riquezas, eso es lo lógico, yo no creo, que, su, su, padre o su madre lo haya mandado con las manos vacías, no, 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 no creo eso, ahora, la tradición, y es verdadera, es que iba con muchas riquezas, pero fue asaltado y robado, por su cuñado, vayan anotando todo eso, es que es imposible que haya ido sin nada, amados, es imposible eso, lo despojó de todo, la intención de Elifá era matar a Yaacov, esa era la intención, ahora mira, la bestia está despertando, siempre va a ser lo mismo, hasta que Yahshua, jamás ya venga, se acabará todo eso, ahora, que es lo que tuvo que hacer Yaacov, todos ya lo estudiamos, trabajar, por la esposa, trabajar por la esposa, ya todos conocemos la historia de Labán, que era un estafador, un ladrón, un mentiroso, un tracalero, como decimos acá, ya lo estudiamos todo eso, ¿de acuerdo? sí, bueno, verso 25, del 29, del capítulo 29, vení de la mañana de aquí, que era Lea, y Yaacov dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿no te he servido por Rahel? ¿por qué pues me has engañado? a ver todos, amén, ahora, en el inicio del tema, yo dije, a propósito de la carta a los Gálatas, pero tú dices, ¿qué todo esto que tiene que ver con la carta a los Gálatas? vamos a ver, a ver, en el verso 20, en el verso 20 dice, y así sirvió Yaacov por Rahel siete años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba, a ver todos, amén, le pareció poco porque la amaba, ahora explico esto, el amor, ahorita lo anotan, el amor hace que lo difícil se haga fácil, que lo pesado se haga liviano, ahora anótenlo amados, el amor hace que lo difícil se haga fácil, esto es para ti que tú guardas Torah, aleluya, aleluya Jim, el amor hace que lo difícil se haga fácil, y lo pesado liviano, Yashua Hamashia nos dice, venir a mí que mi yugo es fácil y ligera mi carga, en Mateo 11, si no me alrecuerdo, verso 28 al 30, entonces, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ahora, ¿cómo seguimos la Torah del Mesías? La Torah del Mesías, como dice el Atanach, Shaul, ¿cómo seguimos la Torah del Mesías? va a depender del amor que le tengamos a Yashua, anótenlo, va a depender del amor que le tengamos a Yashua, va a depender del amor que le tengamos a Yashua, aleluya, sí, entonces, tú le amas mucho, entonces, no te cuesta trabajo los ensayos, estudiar el sonido, estudiar la transmisión, a mí, ponerme a estudiar junto con los ancianos, a los amados aquí, preparar sus clases para la escuelita de nuestros niños, hombres y mujercitas, estar en los diferentes ministerios, etcétera, no se nos hace carga venir a Shabbat, es una delicia, no se nos hace carga, porque le amamos, para aquellos que llegan tarde, etcétera, que esto y que el otro, que siempre se está batallando, ellos no aman a Yashua, son puros hipócritas, mentirosos, es la realidad, es la realidad, se te puede hacer tarde, por algo en especial, amado, pero no todo el tiempo, entonces, bendito es Yashomashia, que aquí y allá, hay muchas almas, que sí, amamos a Yashua, sobre todas las cosas, aleluya, entonces, a ver, lo difícil, se hace fácil, lo pesado, se hace liviano, porque le amamos a Yashua, le amamos mucho, para nosotros, no hay ninguna carga, guardar los mandamientos, ahora, sabemos que, en el caso de Jacob, doce hijos, Rubén, el primero, significa, mirada, o vio a un hijo, es que a veces, no es tanto, el Rubén, hijo de Rubén, no, 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 no es tanto por ahí, o sea, no, 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 es, sí, de acuerdo, o sea, como viste la película de Ben Hur, ya, todo es igual, no, no es así, mirada, o vio a un hijo, después, son hijos de Lea, de Lea, voy a ir en orden, de Lea, vayan anotando, Rubén, después, ¿quién sigue? Shimeón, de Lea también, el que escucha, el que escucha, también de Lea, le wii, el tercero, que quiere decir, adherido, puedes encontrar alguna definición, tal vez hasta en internet, o algo que sea un poquito parecido, etcétera, pero vamos, esto es lo más apegado, le wii, el tercero, de Lea, adherido, sí, creo que te quedaste todavía en el embarazo, no, ya vamos con el tercer niño, qué tremendo, apúrense, el cuarto, Yehuda, también de Lea, que significa exaltar, confesar, agradecer, ahora, después sigue Dan, de Bila, Dan significa, juzga, o juicio, de ahí el nombre Daniel, el ojín juzga, ¿se acuerdan cuando vimos el libro de Daniel? Es que a veces lo que nos falta hacer amados, más bien pedirle al Eterno, es mucha sabiduría, para que nos permita, cuando vemos una palabra, ligarla con otra, que ya conocemos, ¿estamos de acuerdo? ¿sí? Entonces Dan, el que juzga, o juzga, de hecho el juzgará a Israel, en cuanto sirvió piedra de tropiezo, porque fueron los primeros que idolatraron, no están contemplados en los 144 mil sellados, bueno, Neftalí, sigue Neftalí, que quiere decir mi lucha, Abra, después sigue, los hijos de Silpa, Gad, Gad, Vila significa tímida, por cierto, Silpa significa gotear, como de gotera, Gad es, como amontonar, vencer, etcétera, te digo, tiene varios significados, por eso puedes encontrar algún otro significado parecido, pero que no se salga totalmente del contexto, ¿de acuerdo? Gad, después viene Asher, que quiere decir feliz, de ahí viene Osher, ¿sí? Ahora, nada más, no voy a entrar en detalles, porque todo eso ya está grabado, en caso de las mandrágoras, después, eso ya lo estudias, ya está grabado, y está filmado, déjenme nada más llevarlos a cantares, porque muchos piensan que las mandrágoras, se imaginan, recopilando pues, información, ¿no? Información, nosotros no sabíamos nada, y todavía nos falta mucho, pero recopilando información, entonces, muchos hermanitos piensan que son como, como nueces, como castañas, etcétera, pero no, no es así, vamos por favor a cantares, vamos para allá, en cantares, 7, 13, 7, 7, 13, sí, 7, 13, son parecidas a las violetas, ¿sí lo tienen? 7, 13 de cantares, las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces, frutas nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado, entonces son más bien flores, flores, pero eso ya lo dejo de tarea, ya está todo grabado, ahí, ¿de acuerdo? sí, un momento, bueno nos quedamos en Asher, ¿de acuerdo? después viene Isahar, y significa, él responderá, es un resumen, es un resumen, es un resumen, muy, muy, muy chiquito pues, es un resumen, Isahar, significa, él recompensará, ¿sí? después sigue Sabulón, el 10, y significa morada, ¿de acuerdo? después sigue Yosef, o Yosef, es el eterno añadirá, ¿sí? después sigue Benjamín, que quiere decir, el hijo de mi diestra, por Yamina, recuerda, Yamina, Smola, Limala, Limata, etcétera, Yamina, derecha, el hijo de mi diestra, Benjamín, ahora, en Bereshit, capítulo 30, verso 25, a mí, en lo personal, me llama mucho la atención esto, vamos a, Bereshit 30, verso 25, ¿sí? ¿sí? Aleluya, 30, 25, dice, voy a esperar, aconteció, aconteció cuando Rahel, hubo dado a luz a Yosef, que Jacob dio a Labán, perdón, que Jacob dijo a Labán, envíame, e iré a mi lugar, y a mi tierra, aleluya, a ver todos, amén, entonces, aquí hay algo profético, lógico, lo vemos aquí, por acá nace Yosef, es regresar a la tierra, es regresar a la tierra, y de Yosef, está Efraín, y Manashe, y Efraín es la multitud de naciones, regresar a la tierra, anótenlo, entonces, esto es profético, es que en la Torah, no hay alguna cosa, de más, no nada, nada y demás, y menos de menos, regresar a la tierra, entonces, por acá nace, Yosef, él, ya, quiere regresar a la tierra, si ustedes se dan cuenta, no antes, no antes, sino hasta que nace Yosef, la casa de Israel, de acuerdo, esto es igual a la casa de Israel, ahora, sabemos toda la historia, por ejemplo, que, cuando, aquí voy a decir algo muy importante, porque el mundo se está llenando de satanismo, de brujos, de adivinos, de lectores del péndulo, eso está, pero fuerte, muy fuerte, ahora, sabemos la historia, entonces, Yacob, no le avisa nada a Labán, lógico, porque si no, no lo iba a dejar ir, él sabía que su riqueza se debía, al elojín de Yacob, por las manos de Yacob, y entonces, parte rápido, Yacob con toda su familia, de acuerdo, si, o bien, ahora, Rahel roba los ídolos, o los extrae, los, se lleva los ídolos de su padre, no contesten, pregunta número uno, ¿por qué se llevó los ídolos? porque su papá era idólatra, podemos decir, y ella quería, que no, ya no fuera idólatra, no, eso no es una respuesta tan, no sería una respuesta, de parte de nosotros, tan obvia, pues, es como cuando, como cuando tú, naciste para la Torah, y te dio mucho celo, de todos los muñecos, que tiene tu mamá, y algunos, cometieron la imprudencia, de romper esos muñecos, porque no hay que hacer eso, ahorita, vamos a practicar algo de eso, es que es muy idólatra, pero tú sabes, en el interior, tú sabes, que ella no va a dejar esa idolatría, que al contrario, hemos visto eso, le rompes una virgencita, de este tamaño, y se compra una de dos metros, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿lo has visto? a lo mejor tú eras, de los que las comprabas así, sí, así es, entonces, ¿por qué se llevó los ídolos, Rahel? ¿para que su papá, ya no fuera idólatra? Ahora, voy a decir algo, que dice la tradición, y con la experiencia, humildemente lo digo, pero con la experiencia, que tengo, encaja mucho en la verdad, o es verdad, la gente le pregunta, hasta la fecha, a sus ídolos, muchas cosas, y el diablo, les responde, a través de sueños, y esos son espíritus, de adivinación, la gente le pregunta, al del péndulo, a ver, dime esto, dime el otro, y entonces, el del péndulo, y a Shohamashí reprenda todo eso, le dice, si se mueve, tres veces, hacia la derecha, de una manera sobrenatural, es esto, y el péndulo se mueve, entonces la tradición, de nuestros amados, Sahin de Casa de Judá, cuentan, que el Abán, dije es tradición, no está en la Taná, pero les digo, que no está tan lejos de la verdad, les voy a explicar por qué, tenía un ídolo, en forma de calavera, y cada vez que el Abán, quería saber algo, lo escribía en un papelito, y lo ponía, en la boca de la calavera, y entonces, la calavera le decía, no es que hablar a la calavera, sino que a través de sueños, o visiones, imitando los dones de Rojacodes, es un decir, le daba las respuestas al Abán, entonces, Rahel, según la tradición, de nuestros amados, Sahin de Casa de Judá, y repito por tercera vez, no estoy pecando por decir esto, es parte de la tradición, y es muy creíble, dijo, si yo, dejo esos ídolos, es muy probable, que mi papá le pregunte, donde estamos, y ve con nosotros, ahora tú dirás, no, Roe, eso es imposible, entra algún día, a la oficina, cuando yo trate, todos esos casos, con cantidad de gente, que hay que ministrar, y te vas a caer, de la silla, es real eso, ¿por qué crees, que los brujos, siguen teniendo dinero? o sea, mucha gente dice, no, la brujería y eso, la adivinación no existe, no, si existe, Yahweh la prohíbe, y si la prohíbe, es porque existe, en el caso de los magos, la ilusión, todo eso que hacen los magos, es un engaño, porque, la palabra es, emet, es verdad, la palabra es de verdad, la palabra es verdad, la Torah es verdad, entonces, no está muy lejos, esto que dicen nuestros amados, la gente de casa de Judá, no le estoy agregando, de una manera deliberada, a la Torah, simplemente estoy diciendo, bueno, ¿por qué, tengan un poquito de rajen, por la zaja, yo le estoy dando mucho el sol, ¿por qué, escuchen bien, ¿por qué, no creer eso, y creer, o las cosas, que yo veo directamente, como doctor, como Roy, etcétera, tantas cosas, que yo veo, en el consultorio, y, 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 como hablan los Sheidim, y Ashokamashé, les reprenda, a través de las personas, a través de, y como es una adivinación, exacta, o sea, cosas exactas, porque el diablo, también habla la verdad, ciertas verdades, entonces, eso es lo que cuenta, la tradición, un nido de adivinación, ahora, si tú lo quieres creer, créelo, si no, no lo creas, no estás obligado, a creer esto, pero en la práctica, veo eso, veo mucho eso, porque generalmente, las personas, que llegan enfermas, ya visitaron al brujo, y al hechicero, y aunque le sacaron su dinero, o a veces, les mintieron muchas cosas, a través de, de ellos, o los médium, y demás, el diablo dijo, muchas verdades, hace tiempo, yo vi un caso, aquí mismo, en la congregación, estas personas, nunca menciono el nombre, eran cristianos, ellos vinieron de Canadá, estoy hablando de ya, hace unos, 13 años, ellos vinieron de Canadá, y entonces, a la hora, de estar haciendo la liberación, de uno de ellos, el diablo dijo, verdad, y media, es un decir, de las cosas, que estaba haciendo, su hermano, que supuestamente, el hermano, o el de la liberación, no sabía, pero ahí le soltó, toda la sopa, los casos de esos, los hemos visto, como suena, esa avergonzada, la gente, ante, ante, ante uno, digamos, de como el diablo, acusa, porque es el acusador, de los hermanos, ya lo saben, entonces, la tradición, cuenta aún más, y esto, no quiero que lo tomen, que me estoy, o quiero desviarlos, no, no, pero, en esa parte, donde vivía Labán, lógico, que había muchos, brujos, y adivinos, y hechiceros, y demás, entonces, él no sabía, en primer lugar, por qué lado, había ido Jacob, aunque ellos, sabían muy bien, del campo, y cómo reconocer, las pisadas, o si había una, restos de alguna, hoguera, o de alguna fogata, más bien, perdón, fresca, etcétera, pero, la tradición, va más allá, dice que fue a consultar Labán, a un vecino, que también tenía unos ídolos parecidos, bueno, qué tanto hay de cierto, de esto, está pegado, está pegado, a la verdad, sobre todo, lo primero, lo que les dije, porque, este mundo, está lleno de cantidad de cosas, llena de sorpresas, negativas, desgraciadamente, en cuanto a la adivinación, podríamos, poner muchos más ejemplos, hay cantidad de gente, que va a consultar, al brujo, al pendulista, ahorita los pendulistas, están tomando, mucho, mucho auge, porque realmente, el péndulo, no lo mueven, más que Shadeen, ahora, algo que me llama la atención, saliéndome ya, de esa idea, la atención de la parasha, es que, cuando llega, Labán, los alcanza, y entonces, se enojó muchísimo, porque le habían robado sus ídolos, y entonces, empieza a buscar, y algo que me llama la atención, es que, Rajel dice, no se enoje, ni Adoní, Adoní, dice en el hebreo genial, o sea, mi señor, entonces, estamos viendo aquí, que una mujer, Kadosh, tenía respeto, por su padre, aunque era un idólatra, y desgraciadamente, ahora, los hijos, no respetan a los padres, y otra cosa más, no se enoje, mi señor, porque no me levante yo, porque estoy en el día, de las mujeres, entonces, lo que me llama la atención, es que todos, en aquella época, y al menos, todavía en la mía, nos poníamos de pie, cuando entraba el papá, o la mamá, sobre todo el papá, porque, no es un signo de adoración, pero si de respeto, y sumisión, y ahora no, los hijos, no hacen eso, los hijos, de muchos mesiánicos, aquí y allá, estaban aquí, en la congregación, y allá también, en las congregaciones, son irrespetuosos, porque tú, lo permitiste papá, entonces, vamos a tomar eso, como una lección, para nosotros, tenemos que darnos, a respetar, como papás, porque si no, los hijos, se maldicen, si recuerdan esa parte, entonces, cuando Rahel dice, no se enoje, mi señor, no me puedo levantar, si, porque entonces, no se trata, de volver a leer, toda la tana, ya está eso, resumido, tú lo vas a leer, en tu casa otra vez, entonces, si está diciendo eso, es porque se ponía de pie, siempre se ponían de pie, los hijos, pero ahora, ni siquiera se levantan, ni menos respetan, a los padres, ahora, vamos al 32, 1, vamos al 32, 1, y sabemos, todo, que la bendición, del eterno, estaba con los patriarcas, así como está, en cada hijo de Israel, que guarde la santidad, de extrema, el eterno bendice, y entonces, le avisaba a Jacob, ciertas cosas, por medio del malaje, y entonces, él ponía las varas, y siempre fue bendecido, de acuerdo, eso y otra, todo lo estudiamos, pero vamos al capítulo 32, amados, 32, 1, Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro, malajín de Elohim, y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Elohim, es este, y llamó, el nombre de aquel lugar, Mahanaim, entonces, aquí entendió, que eran dos campamentos, ahora, expliqué, en las dos casas de Israel, y también en la parasha, y en los cinco libros de Moshe, que cuando él divide, los dos campamentos, atención, vamos a entrar a lo que es, para estos días, cuando él divide, en dos campamentos, se refiere, a las dos casas de Israel, de acuerdo, ahora, la tradición, narra esto, que es muy creíble, porque si no, es Zap, de donde hubiera venido, a recibir a Jacob, porque, la intención de Zap, era matarlo, era matar a Jacob, está desde el principio, no estoy diciendo nada, fuera de, dice, y mataré a mi hermano Jacob, si recuerdan eso, si, ya lo estudiamos, ahora, la tradición cuenta, que Labán, al saber, por qué lado se había ido, mandó un emisario, a avisarle a Esaf, por donde estaba Jacob, para matarlo, eso es lógico, comprenderlo, como lo supo, Esaf, etc, 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 ahora, si tú y yo, leemos con cuidado, eso ya lo hemos estudiado, varias veces, y es bueno, seguirlo estudiando, Jacob, tuvo mucha angustia, Jacob, tuvo mucha angustia, mucha tensión, listos todos, porque voy a decir algo, que es para estos días, tuvo mucha angustia, en pocas palabras, podemos decir, que fue la angustia, de Jacob, porque él sabía, que venía, Esaf con todo, y miren, que terrible, ha de haber sentido, decir, tengo a toda mi familia, mis esposas, mis niños, etc, pero tengo que dividirlo, en dos campamentos, y si uno, un campamento, tiene que perecer, que perezca, pero, que no perezcan, que no perezcan todos, eso no nos lo podemos, ni imaginar, verdad que sí, o sea, no lo podemos imaginar, que angustia sintió, ahora, la atención, o sea, lo que a mí me llama mucho la atención, perdónenme la redundancia, es esto, la angustia, que tuvo Jacob, la tuvo, valga la redundancia, de regreso a casa, anótenlo, y eso es profético para ahora, la angustia, que tuvo Jacob, la tuvo, de regreso a casa, aleluya, si, ahora, por eso está profetizado, la angustia de Jacob, pero eso, no era para esos días, lógico, los profetas fueron después, para estos días que vienen, la angustia de Jacob, y sucede, cuando Israel, vuelve a casa, volvemos a casa, otra vez, ahora, pongan atención, dije que listos todos, si, ahora, muchos piensan, si, la angustia va a ser para ellos, miren, ya se está levantando la bestia, y están asesinando a nuestros amados, ajín de casa de Judá, apuñaladas, y con hacha, con machetes, unos verdaderos salvajes, está descrito, hijos de asno, salvaje, y estaban con sus tefilín, haciendo tefilá, etcétera, y estos llegan, y los matan tal cual, así, con, con, con nada de piedad, lógico, ya empezó la angustia, entonces, tú puedes decir, bueno, la angustia de Jacob, si, es para ellos, y tú, y yo, que somos, porque Jacob, es llamado Israel, e Israel, somos todos, si, es decir, que si decimos, no, bueno, entonces, aceptamos que le cambió el nombre, el eterno, porque, vamos a platicar después de los nombres, le cambió el eterno el nombre, pero eso no nos toca a nosotros, nada más a los judíos, y entonces, tú y yo, que somos, tú y yo, que somos, es ahí cuando se va a probar, todavía no empieza, de fuerte la tribulación, va a empezar después, y es ahí cuando, todos, de una, o de otra manera, vamos a pasar a angustia, más, de la que ya hemos pasado, porque prácticamente no hemos pasado nada, pero si yo les platicara, a lo que yo he vivido, en persona, no lo podrías creer, mi vida está en manos de Yahshua, repito otra vez, mi vida está en manos de Yahshua, y a veces no te platico muchas cosas, porque tú podrías decir, pero como, si eso le pasó al roe, entonces, yo que me espero, no, no, tú vales igual, tú y yo valemos igual, ante Yahshua, pero si eso le pasó al roe, o es, si eso le quisieron hacer al roe, o si es, que me puedo yo esperar, pero cosas tremendas, amados, el Eterno me ha dado fortaleza, para seguir adelante aquí, aquí muchos, no, ese, etcétera, o ese roe, etcétera, aquí, allá, yo no me río, porque soy maduro, pero si yo le digo, padre, ellos no saben nada, de lo que, tú y yo sabemos, porque nadie más, bendito es el Abacadosh, entonces, de regreso a casa, ahora, tú crees que no nos va a tocar angustia, que seamos librados, ahora, que dice el Atanaj, sobre esto, que será librado, Israel, pasará angustia, pero de esa, saldrá librado, saldrá librado, Israel, si te acuerdas, de esa cita, si, está en la Atanaj, y quiero que la busquen, eso va a ser de tarea, entonces, vamos a pasar angustia, vamos a pasar muchas cosas, pero de todo eso, seremos, librados, ahora, fíjate muy bien, siempre lo he explicado, amados, Sajim, preciosos, porque son preciados, para Yahshu HaMashiach, igual que la Sajayot, fíjate muy bien, lo que, lo que he ministrado, que, que no, va a la ronda, no ministro aquí, la Atanaj, para decir, ah, entonces, Jacobi, dos campamentos, y así, no, lo aplicamos a nuestras vidas, porque realmente, yo lo, lo he mencionado, en otras, en otras ocasiones, es muy diferente, leer la Atanaj, a ser parte, de la Atanaj, y nosotros, somos parte de la Atanaj, muchos, en un momento, desde ya, están apostatando, prefieren el mundo, y la inmundicia, que ofrece, el mundo, en general, etcétera, otros, después dirán, no, 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 yo no soy Israel, no, no, yo no soy Israel, otros, se galanán más, lo que les quedó de prepucio, para decir que no están circuncidados, eso ya pasó en la historia, muchas veces, otras, se quitarán la Mith Pajat, y la esconderán, o la enterrarán, etcétera, y dirán, no, yo no soy, que el Eterno nos dé valor, para todo lo que viene, yo ayer en la cena de Shabbat, si el Shabbat es para disfrutar, o no, y la cena de Shabbat es para orar, bonito, y oré bonito, yo digo que oré bonito, porque oré las palabras que el Eterno nos ha enseñado, pero yo oré esto, aparte de bendecir el pan, y el vino, y darle gracias por todo, Abba, tú eres el rey en este hogar, bendito Yahshua Mashiach, y danos, danos valor, para no negarte, en los momentos difíciles, todos los días lo estoy haciendo, empieza a lo hacer, empieza a lo hacer, porque eso, va a ejercitar tu espíritu, pero dejemos que ejercitemos el espíritu, el Ruajacodes te va a dar, más unción, para que tengas más valor, si a veces no hay valor, para entregar una tarjeta en la calle, que no será con la tribulación, ahora, algunos les han preguntado, en otras partes del mundo, y aquí también en México, y usted, de nosotros, de parte de nosotros, y usted que es, este, este, soy este, como, ¿por qué dudar? Entonces, si nada más con eso, se demuestra, que no hay valor, ¿qué será cuando empiece, la angustia de Jacob? De la cual, nosotros, somos parte, de Israel, ¿de acuerdo? O piensas nada más, casa de Judá, entonces estaríamos pensando, como piensan los cristianos, yo no pienso así, ¿qué piensan los cristianos? Así, tal cual, amamos a Israel, ellos dicen así, refiriendo más a los gálatas, otra vez, amamos a Israel, pero nosotros nos vamos en el arrebatamiento, y a Israel, que le toquen más palos, no, no es así, no, ellos también pasarán acá, y tal vez muchos, solamente los humildes, serán salvos, entonces, ahora, a nosotros, lo que nos toca es, hacer énfasis, en esta parasha, no quiero, aguarte el Shabbat, o el término de Shabbat, no, que seamos valientes, aleluya, por ese apocalipsis 21, 8, que los cobardes, no heredarán el maljuj, Hashamay, entonces, esto es lo que yo, quería compartir, desde la parasha, si tú, si tú, ves, vuelvo a repetir, cada, cada uno de los drohim, a nivel mundial, aunque no sean gozo y paz, tiene un llamado, para ministrar, la Torah, siento así, el llamado, que me hizo el eterno, para ministrar su bendita Torah, siendo yo indigno, y no conociendo prácticamente nada, es, atalayar, atalayar, que la gente haga teshuva, y, y ver la realidad, es decir, si se puede explicar una parasha, muy bonito, etc, y, y hasta ahí nada más, apenas, me hablo, es que hay de todo, hay, bueno, platicaré después eso, pero lo que tenemos que tener en cuenta, vayan cerrando sus apuntes, es, que tengamos el suficiente valor, para no negar a nuestro Adón, Yashua, Hamashia, y, dice, Jacob, bueno, dice la escritura, que, trabajó, por Rahel, y le pareció, poco, porque la amaba, trabajar, 14 años, no 7, recuerda que fue engañado, y aunque tuvo, a Rahel, otros 7 años, ¿de acuerdo? ¿sí? bendito es el Abacados, espero que esta parasha, así resumida, pero yéndome a los puntos, claves, y, no, no tomen por favor, asustados, de lo que yo vaya explicando, de la tradición, porque hay muchas cosas, que son prácticamente, bendito es el nombre, Yahweh, ese baúl, son prácticamente, posibles, así, que hayan sucedido, y entonces, en cuanto, cierren su sapun, cierren su taná, en cuanto la adivinación, y todo eso, eso está, lleno el mundo, lleno, lleno, está llenísimo el mundo, amados Sahim, vamos a ponernos de pie, amados Sahim, pasen nuestros amados Sahim, a don Toqueaz, bendito es el Abacados, aleluya, aquí se pone el sol, ya prácticamente, 10 para las 6, a veces hasta cuarto, para las 6, ya se puso el sol, según, cuarto, 10 para las 6, entonces, por eso, ya lo estamos haciendo así, ahora, algunos amados Sahim, que nos ven a través, de internet, dicen, pero por qué, tan poquito, bueno, este poquito, aprovechenlo, yo humildemente, vengo a compartirles lo que sé, lo humildemente que sé, pero, de nada sirve, dar una super conferencia, de Torah, y no practicar nada, ni ustedes, ni nosotros, yo me incluyo, entonces, que sea poquito, y aprovecharlo bien, de acuerdo, vamos a hacer, déjenme hacer una tefilá, y después, oramos todos, amén, Bahu Jatá, Tonay, Elohein, Nomele Haolam, Abacatosh, mira que bello rebaño, se reunió, el día de hoy, acá en esta Tukejila, de Tehuacán, y allá, a mis amados, a nivel mundial, Abba, yo te pido, Abba, que a dos, que tú les des más, de la unción, de tu bendito, Raja Kodis, para que ellos, no te nieguen, ninguno de nosotros, te neguemos, en los momentos difíciles, Abba, si estando las cosas, en prosperidad, muchos te están negando, que será cuando ven, a los momentos difíciles, Abba, eso es lo preocupante, para mí, como tu hijo, como Roe, para que acabo, de tu nombre, lo digo, Abba, que no te neguemos, Abba, Kadosh, toda Gabba, por las enseñanzas, de este Shabbat, Abba, toda Gabba, por la alegría, que nos diste, de danzar, de cantarte, de batir nuestras palmas, toda Gabba, por la alegría, que nos diste, el gozo, que nos diste, de sonreír, y de reír, con otros amados, Sahín, con los cuales platicamos, la Sahayot, con la Sahayot, de ver correr, a nuestros niños, Abba, Kadosh, en el patio, y ver como se gozan, Abba, en su inocencia, toda Gabba, por esta bella tarde, Abba, toda Gabba, por todo, ahí mismo, ahí mismo, dile con tus propias palabras, lo que viviste, en este Shabbat, con quien disfrutaste, con quien te reíste, lo que comiste, lo que bebiste, Aleluya, seamos agradecidos, siempre entonces, Toda Gabba, Yahshu HaMashiach, Toda Gabba, porque tú eres bueno, Toda Gabba, Abba, 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 Toda Gabba, porque tú eres bueno, y tú rájenle, Olam, Abba, 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 sé tú siempre con nosotros, ahora todos, los que gusten hacer esta tefilá, fíjate cuántas, a ver, levanten sus, bajen sus manitas, fíjense cuántas tefiló, hemos hecho de fe, y cuántos siguen apostatando, sí, sí o no, allá igual, muchos ya no, ya no están, prefirieron servir a Hasatán, nosotros no, nosotros servimos a Yahweh, servimos a Yahweh, servimos a Yahweh, y sé de lo que estoy hablando, de aquí, a nivel mundial, por ejemplo, hace poco vino un doctor, a circuncidarse, y soy claro en esto, porque, para que vean que no, está hablando de mí, no, vino un doctor, a circuncidarse, etcétera, entró al pacto, etcétera, y a todo, y apenas en Facebook, unas fotografías, allá en el norte de la república, en una fiesta, sin quipa, con mujeres mal vestidas, jajajai, joco, celebrando que había su aniversario, de haberse graduado, eso es tener poca conciencia, o nada de conciencia, te das cuenta, el eterno todo, todo eso en cuenta, o somos, o no somos, y ciertamente está muy triste, porque muchos seguirán apostatando, no vayas a apostatar, mantente derechito, en el camino de la Torah, aleluya, esta doctor, así lo digo, con todas sus letras, cuando vino acá, no Roe, esto es lo mejor, en la fiesta de los patios, se pone atrás aquí, no Roe, esto es maravilloso, servir al eterno, es lo mejor, que maravilla, y después, terrible, es decepcionante, pero no por eso, yo me voy a poner a llorar, me voy a quitar la quipa, y el talid, y ahí, no, yo voy a seguir adelante, el que salva, es Yashua HaMashiach, bendito es su nombre, bendito es el Abacadosh, nadie como él, aleluya, ahora vamos a hacer una tefila, Abacadosh, toda Gabbá por tu palabra, Abacadosh, por las enseñanzas, por haber reído, haber danzado, haber aplaudido, en tu bendito nombre, Abacadosh, por los alimentos, toda Gabbá por esta quejilá, los amados ajín de internet, con quien me reí hoy, Abacadosh, toda Gabbá bendice a mis amados ajín, toda Gabbá por haber bendecido este día de Shabbat, Aba ha sido un Shabbat maravilloso, Aba, toda Gabbá porque tú eres grande, Abacadosh y tu rajen para siempre, Aba, dame el valor, para no negarte, en los momentos difíciles, porque yo sé, que vendrá la angustia de Yaacov, la angustia de Israel, de la cual yo formo parte, Amén. 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 Gracias por ver el video.